El terreno ha ido empeorando, los astruis empiezan a ser ya de 40 y 50 centímetros de altura. Los astruis son olas en el hielo, se van formando acumulaciones de nieve que van siendo modeladas por el viento. Eran el principal obstáculo de la travesía. Si queríamos evitarlo, teníamos que hacer un giro con la cometa acelerando el trineo. Y muchas veces acabamos colisionando al doble de velocidad entre esos 20-25 kilómetros por hora, que es ya muy rápido. Vimos que al final lo mejor era ir muy suave, sin moverte y si tienes que pasar por encima, que pasara suavemente, bajase y continuase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La temperatura habitual era entre 35-38 grados bajo cero. Al extremo de frío llegamos a los 49-50 bajo cero. Y la temperatura más alta, 27 grados bajo cero. En esa parte más interna, ese único lugar del planeta donde no existe la vida, no hay agua disponible. El suelo está totalmente congelada. Casi toda la precipitación proviene de la congelación de la humedad, de la poca humedad que hay en el aire. Cristalitos minúsculos de hielo en forma de lo que llaman la precipitación de polvo de diamante. Hemos avanzado 500 kilómetros. El catamarán ha resistido perfectamente. Lo que tratamos es de seguir paralelos a las líneas principales de viento, pero teníamos ciertas limitaciones cuando queríamos irnos a puntos en los cuales teníamos que hacer un brusco desvío hacia la derecha o hacia la izquierda. Volvimos a recolocar el trineo con el rino, el cuerno para dentro, que de hecho no se entraba dentro de la tienda de campaña. Eso quiere decir que pudimos volver a utilizar tiro lateral, pudimos volver a ir a casi 90 grados de viento. Desde el día 4 o 5 de diciembre tuvimos que forzar mucho el rumbo para poder acceder a las coordenadas del polvo de accesibilidad. La trineoING Gracias por ver el video.